Buenos días, buenos días a todos y bienvenidos a la Junta Aclaratoria de la licitación ADQ-MPL-002-2021 para la compra de aceites y adictivos que se requieren para los vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Berlán de Morelos, Jalisco. Buenos días a todos y bienvenidos. Buenos días. Comentarles que el día de hoy nos acompaña un probador. Directamente viene Fabián de la Torre Navarro, bienvenido. Gracias. Viene de la empresa Mundillatas Paredes SADCB y comentarles que tenemos tres preguntas recibidas en tiempo y forma por correo electrónico por parte de la empresa Tire Cars México SADCB y vamos a dar lectura. Osvaldo nos va a ayudar a darle lectura a dos por los términos que maneja directamente la pregunta. Adelante Osvaldo, pregunta número uno. Si en la pregunta número uno hace referencia al aceite 20W50 donde dice que solicita la convocante a clare si el uso del aceite es para diésel o gasolina, la respuesta sería que el aceite con especificación 20W50 se requiere solo para vehículos a gasolina. En la pregunta número dos, hace referencia a los índices de viscosidad de 100 grados CST de 44.5 mínima 19 máximo punto 20 a máxima 20.5 e índice de viscosidad mínima 120 máximo 122 que se amplía a 130. Sin que esto afecte el buen funcionamiento del motor en condiciones normales de operación, la respuesta sería que no existe inconveniente en la modificación solicitada. Perfecto, la pregunta número tres. Con relación al numeral 10, documentación, inciso 5 de la convocante, solicita carta de distribución a su nombre en la que manifieste su autorización de la empresa y respaldo por el fabricante para participar en la licitación. Se solicita la convocante, se acepte carta de distribuidor mayorista con autorización y carta de subdistribuidor con los términos de respaldo y autorización para participar en esta licitación con el fin de fomentar la sana competencia. La respuesta es, ¿se acepta? En caso de tener carta de distribución, presentable. En caso de tener carta de distribuidor, también presentable. Perfecto, son las tres preguntas que nos llegaron de la empresa Tarekars México. Muy bien, gracias. Nos esperaría hace un minutito. Abre, hacemos la carta y te pasamos ya para darles la lectura. Ya más, no tenemos ninguna otra licitación en puerta. No, no se ha llegado ninguna otra. Yo pienso que no tardan en llegar las de los seguros de vehículos y de los seguros personales, pero no han llegado. No, pues por mí mejor, para que no se junten con las de Azteca y, bueno, los tengamos con ustedes, sobre todo ahí esperando. Perfecto. Bueno, vamos a darle lectura al acta de la Junta de Declaratoria de la Legislación Pública Local, ADQ-LPL-002-2021, para la compra de aceite, lubricantes y adictivos que se requieren para los vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Petroclán, de Morelos, Jalisco. Siendo las 12 horas del día 2 de febrero del año 2021, en la Sala de Junta de Dirección de Produría del Departilán de Morelos, Jalisco, ubicada en la Avenida Matamoro, número 814, local 7, Colonia Centro, Departilán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrastraciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compra de Bienes y Contrastraciones y Servicios para el Municipio de Petroclán, de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Legislación Pública Local, ADQ-LPL-002-2021, para la compra de aceite, lubricantes y adictivos que se requieren para los vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Petroclán, de Morelos, Jalisco. Estando presente y enlazado a los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Norojo Montario, rechidora, Presidente del Comité de Adquisiciones, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, Presidente del Consejo de Desarrollo Borrador Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, Presidente del Colegio de Tepatilencia de Ingenieros Civiles de Jalisco, AC, el licenciado en Contabilidad Pública, Escribidión Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano interno de control. Aquí nos faltó poner al licenciado Jorge López, también como representante de la Cámara de Conerción, y el licenciado de la nueva presencia y el director del Prodía Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, rechidora, el licenciado Osvaldo López Cáurig, el jefe del taller municipal como área requiriente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Escripción, la rechidora Norma de Carmen Marco González, quien concedió el uso de la voz al ciudadano Fernando Placencia Íñiguez para dar lectura a las preguntas de las empresas interesadas en términos a través del correo electrónico, y que de conformidad a lo señalado en las bases del apartado de la junta aclaratoria, inciso F, únicamente se responderán las preguntas que se recibieron físicamente en formato anécdoso establecido en la presente convocatoria, o las preguntas enviadas a través del correo electrónico, el área técnica será responsable de la contestación a las preguntas presentadas por motivo, también se le concedió el uso de la voz al licenciado Osvaldo López Cáurig, jefe del taller municipal, quien responde a las preguntas recibidas. Por parte de la empresa Tires Carl Médico S.A.C.B., se recibieron tres preguntas. La primera, propuesta técnica, posición 1, aceite 20W50, se solicita la convocante, aclare si el uso del aceite es para diésel o gasolina. La respuesta es, el aceite con especificación 20W50, se requiere solo para vehículos a gasolina. La pregunta número 2, solicita la convocante que amplíe los índices de viscosidad a 100 grados, S.A.C.T. de 445 mínimo, 18 máximo 20 a máximo 20.5 e índice de viscosidad mínimo, 120 máximo 122, amplía a 130, sin que esto afecte el buen funcionamiento del motor en condiciones normales de operación. La respuesta es, no existe inconveniente de la modificación solicitada. La pregunta número 3, con relación al numeral X, documentación, inciso 5, la convocante solita, carta de distribución a nombre de la que manifieste su autorización expresa y respaldo por el fabricante para participar en la licitación. Se solicita la convocante, se acepte carta de distribuidor, mayorista con autorización y carta de distribuidor con términos de respaldo y autorización para participar en esta licitación con el fin de fomentar la sana competencia. La respuesta es, se acepta. Siendo las 12 horas con 10 minutos, se dio por terminar la junta aclaratoria, cumpliendo con el circulado de la calendarización de la impresión pública local ADQ-LPL-002-2021. Invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas, el próximo martes 9 de febrero del año justo, punto de las 11 horas, en las instalaciones de las salas de juntas, ubicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, colonia 7, entre el patrón de Mar del Calizón. Se pone a consideración el acta. Vamos a corregirle nada más unos detallitos del acta y ya la vamos a firmar. Aquí nadie es estudiando. Y ya está. Perfecto. Perfecto, nada más por aquí, porque nos quedó, decía la de la licitación 001 y es la 002. Ya vamos a poner que se detalla. ¿Qué? Oye, la vecindad de Salmeita. Está presente, vamos a escuchar. Aquí está. Ahora sí quiere decir, ya no se vea el punto de tu imagen, Leo. No, pues yo lo suelo bien, pero no veo. Nosotros la escuchamos perfectamente, regidora. ¡Viva! 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 ¿Qué ocupas que es? Fabián, normalmente se les da una copia del acta a los proveedores que participan en este caso como suyo Pero como la estamos viendo virtual, nos faltan varias firmas Vamos a juntarla, la subimos a la página de internet Si quieres bajarla, si no el día de mañana Nosotros la entregamos ya personalmente aquí Ah, muy bien Perfecto Sí, sí, sí Bueno, muchas gracias Entonces nos esperamos para el siguiente martes Ya está Gracias